¡Mira qué cremita de mariscos más rica! Con todo el sabor de un rico pescado, unos langostinos que no se ven pero que están ahí. Un caldo espectacular para las cenas o comidas, bueno, cualquiera del año, pero en estos días la verdad es que viene maravilla porque esto apetece. ¿A que sí? ¿A que hay veces que dices, ay, ya no comería más, pero me tomaré un caldito? Bueno, pues aquí lo tienes, en este caso de pescado y marisco. Espero que lo disfrutes. Berenjenas rellenas, callos a la riojana, carrilleras de cerdo con salsa de rioja. Oye, qué de recetas tengo en mi libro Cocina Familiar. 200 recetas de las que comes a menudo en casa o de las que te sorprendes comiendo en restaurantes que las puedes comer en casa por cuatro chavos. Así es que te recomiendo comprar el libro Cocina Familiar y, además, te voy a decir, si lo compras en mi tienda online, de mi web Cocina Familiar, te lo mando a tu casa firmado y dedicado. ¿Qué más se puede pedir? Voy a poner esto ya en marcha. 20 minutitos con 20 minutos le sobra esto para sacarle todo el caldo. Vamos a poner el pescadito previamente lavado, que no se nos olvide. Este pescado nos da mucho sabor y, como es en la parte abierta, tiene bastantes menos espinas. Aún así, siempre tenemos que andar con cuidado. El puerro. Y le vamos a poner la salsa de tomate frito ya directamente en el caldo. Ahora, mientras pego los langostinos, esto se va a calentar un poquito el agua y a ver si no se me olvida echarle sal antes de cerrar la olla, porque estas cosas suelen pasar. A ver, por un lado, tengo que guardar, lo voy a poner así y así, no me equivoco. Por un lado, voy a guardar la cabeza, que las voy a freír un poquito para sacar esto del sabor y potenciar nuestro caldo. Y el langostino, pelado ya, lo voy a poner a cocer, porque estos langostinos luego van a ir triturados. Vamos a espesar nuestro nuestro caldito con dos cosas. Uno con la sémola y otro con el pescado, el pescado y los langostinos triturado, para que tenga mucho sabor por dentro y cuando lo tomemos es un caldo un poco espeso. Bueno, vamos a echarle un puñadito de sal y ahora ya lo tapamos y dejamos que se haga nuestro caldito que ya está programado. Aquí estoy sacándole el saborcito a las cabezas de los langostinos. Esta casi, casi va a ser la única grasa que va a tener nuestra cremita. Mirad, aquí ya tengo colado el caldo y esa grasa que veis es de la salsa de tomate, que bueno, siempre tiene un poquito de historia. La salsa de tomate, evidentemente, está hecha con aceite. Pero bueno, ya veis la grasa que tiene, que es nada. Y este aceitito que va a tener todo el sabor de las cabezas de los langostinos, por eso la estoy friendo aquí para sacarle todo ese gustito. Fijaros qué colorcito más rico coge este aceite con lo que sueltan los langostinos. Bueno, pues esto lo tengo ya prácticamente hecho. Lo voy a retirar del fuego ya. Me lo dejo aquí y mientras estaba yo aquí quitando espinas al pescado. Como es congrio abierto, teóricamente no debiera tener muchas espinas, pero no hay que fiarse porque el congrio es uno de esos pescados que te saca una espina en cualquier lado. Así es que es mejor, con los deditos, ir pulsando bien. Mira, aquí hay dos, las traidoras. Aquí hay otras dos, que teóricamente no tenían que estar, pero están. Para desgrasar un poquito todo lo que tenemos aquí y que no se nos quede la mitad del sabor en la sartén. Otra cosa que tenemos que hacer, pescado, langostinos, al caldo. Y ahora voy a coger la batidora y le voy a meter aquí un batido que se va a enterar. Te vas a enterar el batido que te voy a meter. Porque esto ahora lo tenemos que expresar un poquito. Tiene que aunecer. Una palabra curiosa. Aunecer. Que quiere decir que añadimos algo a un plato para que en lugar de comer tres, coman seis. O que coman tres muy bien, muy bien, muy bien. Eso es aunecer. Bueno, pues así, al ponerle el caldito, se quita, vamos, se limpia la sartén perfectamente. Ahora ya lo quito y, como podréis ver, se queda prácticamente limpio. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a triturar. Me da miedo echarlo todo, le voy a poner la mitad. Esto casi con el calor de... Esto ya se nos hace. O sea, esto no tiene... La sémola es algo que no tiene que estar ni tres minutos aquí para hacerse. A ver cómo está. Bueno, nos ha espesado el caldo más o menos bien. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no se nos quede ninguna bola de sémola. Para lo cual, voy a coger las varillas. Le voy a dar un poquito con las varillas, no se me vaya a quedar alguna bola de sémola y le toque luego a alguien en su tacita de caldo y es desagradable. No es que sea malo, que no está bien. Bueno, oye, yo creo que esto va... A ver... Es esta, sí. A ver... Por lo siento, pero esto solamente se sabe probando. Se lo voy a echar. Porque no tenemos ningún problema en que esté un poquito más espesa. Le damos con las varillas para deshacer las posibles bolas. Apago el fuego y esto, con el mismo calor que tenemos aquí, se me termina de hacer. Vamos a poner nuestro... No sé cómo llamarlo, porque esto un plato no es un bol con asas. Un usi, una sopera pequeñita. Es el recipiente ideal para poner nuestro caldito. Bueno, pues oye, una vez que se ha reposado, cinco minutitos, que le ha dado tiempo a la sémola a quedarse en su punto justo, pues ya tenemos aquí nuestro caldito de pescado para Navidad y, lo dicho, que paséis buenas fiestas, que me alegraré mucho de que seáis muy felices y que espero veros muchas Navidades. Yo espero estar aquí y que tú estés ahí. No me falléis. ¿Qué? Gracias por ver el video.